Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Ayer tuvimos un día de descanso en honor de la independencia de Cartagena. Muchas personas descansaron, pero hay aspectos de la vida que no toleran pausas. Hay acciones que no debemos nunca interrumpir. En primer lugar, no tenemos vacaciones en nuestros deberes con Dios. Todos los días debemos orar. Diariamente debemos invocar la misericordia divina. La necesitamos siempre. Para la honradez, para construir un mundo a base de justicia, de amor, de paz y de verdad, no hay vacaciones. Para actuar en provecho de los demás, no hay puentes. Ese es un compromiso que nunca debemos interrumpir. ¿Qué podemos llevar a cabo para cumplir nuestra obligación con Dios y con el prójimo? Ojalá todos demos una respuesta satisfactoria a ese interrogante. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.